Antes que nada, si aún no estás suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas. Porque además de aprender a cocinar cosas ricas y saprosas, te la vas a pasar muy bien. Hola, bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir una receta de lo más fácil, pero económica, pero deliciosa, de estas recetas que te salvan la vida en aquel momento en que no tienes mucho tiempo para cocinar, sin embargo quieres comer rico. Les aseguramos que les va a encantar. Hoy en el video facilito, sencillamente cocinaremos una pasta deliciosa. Por favor acompáñennos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Vamos a ocupar principalmente la pasta, aquí será la de su preferencia. Esta ya está previamente cocida, está al dente, siga usted las instrucciones del paquete. Al dente simplemente quiere decir la pasta suave por fuera, firme por dentro. Y la cocí en agua con sal. 200 gramos de carne molida de res. 3 zanahorias grandes, ralladas. 3 ajos grandes, finamente picados. Una cebolla mediana, también picada en cubos. Y esta salsa italiana que prácticamente la venden en todos los supers, incluso es económica, me costó 27 pesos. Contiene 680 gramos y hay de diferentes marcas, escoja usted su favorita. Y ocuparemos también aceite de oliva. ¿Se puede ocupar de otro? Sí, el que a usted le guste usar en la cocina, ese va bien. Por acá ya tengo una cacerola a fuego medio. Le voy a poner un chorro generoso de aceite. Y primeramente vamos a sofreír el ajo y la cebolla. 4 minutos después, una vez que ya se perfumó el aceite, es momento de agregar la zanahoria. 3 minutos después, ya que se salteó la zanahoria, es momento de integrar la carne. Y 5 minutos después, ya que está cocida la carne, es momento de agregar la salsa. Y lo voy a mantener aquí un par de minutos a fuego bajo para que se sazone. Han pasado 3 minutitos y es momento de probar cómo va nuestra salsita. Esto huele deliciosamente rico. Bueno, para mí está perfecta, no le falta ni le sobra sal. Porque además, arriba de la pasta yo le voy a poner queso parmesano. Y el quesito es un poco salado, entonces ya le va a dar como ese toque riquísimo. Entonces, ya por último, solamente vamos a agregar la pasta. La voy a devolver para que se integre todo rico. ¡Ay, qué delicia! ¿Y qué creen chicos? Esto ya quedó. Ya le apagué y es momento de irnos a la prueba. ¡Gracias! ¿Estás lista, maestra, para la prueba? ¡Más que lista! Cheque usted, mire nomás esta cosa tan rica y deliciosa. Por acá tenemos unos panecillos que hicimos un pan de ajo, así cosa rica, saborosa y deliciosa. Ahí está caliente. Bueno, que vamos a acompañar la pasta. ¿Gusta usted un pan maestra? El pan, el pan, muy rico. La pasta, deliciosa. Y en eso es el dulcecito de las zanahorias. ¡Qué rico! ¡Qué rico, delicioso! Y esta pasta la pueden acompañar con cualquier guiso. Ya sea salado, dulce, chiloso, les va a quedar, pero muy rica. Si preparan cerdo para su cena, pavo, res, creo que va con todo. Con todo. Maestra, cuéntanos qué te pareció esta, pero fácil, pero rápida, pero económica, pero deliciosa pasta. Como les comentaba, esta pasta les va a ir perfecto con cualquier guisado para Navidad o Año Nuevo. Prepárenla porque van a re-dechupetearse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor, compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un super like. Como siempre, para mí fue un placer haber acompañado a Edgar a preparar esta rica pasta. Lupilu se despide de todos ustedes. Hasta pronto. Yo soy Edgar y te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal. Por aquí en nuestra foto, púchale para suscribir. Nos vemos pronto en un nuevo video.